¿Qué es el decreto de emergencia de Uruguay? Comparto este video, vecinas y vecinos, de la histórica concepción del Uruguay, para tratar en unos minutos de vertirles mi opinión con respecto a esto que pasa en el mundo, en la Argentina, con respecto al coronavirus. Primero, decirles que hemos adherido como municipio en un todo al decreto de emergencia sanitaria que ha dictado nuestro gobernador por los puntos que incluyen los próximos 30 días y un año. Por eso, todos los eventos que están programados, sociales, deportivos, culturales, artísticos, todos esos eventos de concurrencia masiva no se podrán realizar. Por ende, aquellos que hayan tenido la autorización de nuestro municipio, esa autorización caduca ante esto. Además, está decirles que esto es para cuidarnos, para ayudarnos entre todos, porque más allá de un Estado activo que piense y que nos cuide, la responsabilidad es nuestra, como vecinos, como ciudadanos. Estas pandemias, estas epidemias, se pueden controlar de esa manera. Si bien en la entrerrianía no tenemos casos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser cuidadosos. Como ustedes saben, atiendo en un centro de salud municipal desde hace un tiempo, desde que abrimos, y creo que esa es la más clara visión que tengo de la salud y el compromiso sanitario que tenemos que tener aquí. Lo voy a seguir haciendo. Esa es la responsabilidad que tengo como vecino, más allá de como funcionario. Quiero decirles que ante cualquier síntoma de los que se conocen, tos, fiebre, se puede acudir a nuestro sistema de salud público, privado. Están dadas las condiciones para atendernos. Y en ese momento también, y en este momento también quiero agradecer a los integrantes del sistema de salud, a todos, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país también, porque están trabajando mucho por cuidarnos. Los tenemos que ayudar. Por último, es responsabilidad de todos cuidarnos, ayudarnos, protegernos. Así que, con responsabilidad, creo que es fundamental la comprensión de todo lo que está pasando y de que nos tenemos que ayudar y cuidar. Seguramente, si el Ministerio de nuestra provincia, el Ministerio de Salud de nuestra provincia, o el Ministerio de Salud de la Nación, en esta dinámica que tiene esto, emite alguna otra opinión, otro comunicado, otro decreto, probablemente nos comuniquemos. Mientras tanto, nos ayudemos, vamos a cuidarnos entre todos, entre todas, y siempre contarán con nosotros para tratar de estar bien. Un fuerte abrazo.